Contaré hasta tres y sin respiro alguno Que por ti, tras los átomos de polvo y aire puro, estás tú Ya no puedo más, te muere así mi fe y yo también Y perdóname si te hablo un poco fuerte, es que yo hablo así Yo hablo así Yo solo te contaré que soy un rey sin trono, llorando tu retorno Como llora el mar ya sin nosotros Yo, si fuera un rey por horas, te compraría una historia Y algunos mares del mundo Y te enamoraría en un segundo Solo en un segundo ¿A dónde voy ahora, con pinta de infeliz y no soy? Me iré a nuestro bar y brindaré por ti Y por mí, aunque lo estés Yo solo te contaré que soy un rey sin trono, llorando tu retorno Yo, si fuera un rey por horas, te compraría una historia Y algunos mares del mundo Y te enamoraría en un segundo Yo, si fuera un rey por horas, te compraría una historia De algunos mares del mundo Y te enamoraría en un segundo Tan solo en un segundo Oh, 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 oh ¡Gracias! Yo, si fuera un rey por horas Te compraría una historia De algunos pares del mundo Y te enamoraría en un segundo Tan solo en un segundo Tan solo en un segundo Tan solo en un segundo